El sábado anterior falleció en la ciudad señora Marco Tulio Ordoñez Ordoñez, quien quedó esperando una orden de la entidad Medimás para tratamiento de cáncer de próstata, que lamentablemente acabó con su vida. Pese a que las entidades de salud siguen en el ojo del huracán, a estas pareciera no importarle la situación que padecen, quienes requieren de su atención y de manera urgente. En esta ocasión no importó la insistencia de la familia Ordoñez Martínez para que el hoy fallecido Marco Tulio tuviera la atención que requería, ante el cáncer de próstata que desde hacía dos años se le había detectado y el cual en los últimos meses le hizo metástasis. Fue tanta la preocupación de la familia ante la falta de atención y al parecer la negligencia de Medimás que buscaron a los medios de comunicación un mes después de que Marco Tulio quedara reducido a la cama en estado de inmovilidad. Situación que las cámaras de CENSA Noticias Buga pudo constatar. En el camino quedaron las órdenes, los derechos de petición y la tutela que les había salido favorable el pasado 26 de octubre, pero que de nada sirvió porque en la madrugada del sábado 3 de noviembre el viejo Marcos no aguantó más y se despidió de este mundo, con la tristeza para su familia que hasta último momento lo acompañó en su lecho de enfermo. Hoy, como en casos anteriores, el fallecido y su familia le dicen a Medimás que ya no es necesaria su intervención y que gracias por las gestiones realizadas. William Hortado Loaiza, CENSA Noticias Buga.